Mientras Tamara Baez contaba desesperada que le habían robado de su casa algunas pertenencias, Elegante se fotografiaba en la puerta del Chateau Libertador, donde Wandanara tiene un piso, fomentando así las especulaciones sobre su romance con la rubia. La realidad es que tanto el cantante como la mediática se hacen los ofendidos cuando se les pregunta si pasa o no algo entre ellos. Justamente el mismo día en que la ex de Elegante expuso su situación, él decidió salir de fiesta nada menos que con Wanda y sus amigos. Mientras tanto Wanda se anima a ir con Elegante a diversos boliches y permite que sus amigos la muestren en sus historias de Instagram con él. Como si esto fuera poco, la llegada de Elegante a la grabación de la cena en la noche de Mirta tuvo un detalle muy particular, ya que el cantante fue manejando una camioneta de lujo de Wandanara y sería un mensaje para Mauro Icardi. Este particular gesto de Elegante se la deja servida a Mirta Legrán para tal vez confesarle que están saliendo y blanquear este posible romance entre los dos.